aquí hay un tipo, ahí voy ah son dos ese no tiene monturas jajaja, se que te no me voy a correr jajaja bueno no manches no hier hier te voy es que vamos a consultar no 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 bueno le voy a dar aunque puede que nos siga no ah luego 5.8 millones y pues poquito la bolista de asedio 4.83 millones ah que bueno no lo compre cuando estaba no 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 ya no se que esta pasando pero que pelo no 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 me Corre Oh si me se dañó ¿Hay botas o algo? No, ya se las de esta Aquí se mueve el de daño en un rato Del ulti wey Ahora ya vamos Joder Jaja, puto Se tomo una indie wey No lo voy a agarrar No, pégame No lo tumbe No mames No me jodas, ¿por qué? Ah, acá esta Aquí esta De ti Me fui Me fui Oh, 8-37 ¿Están peleando? Ah si mira, si eres ese No puedo, mira este Si los rematas Este es de acá No alcanzas de rematar Si Echame a vos Ajá Ya Ah, vengo Aquí hay alguien, se va a morir Ah, vengan, come, come, come Nooo No, esta montando Ay, lo agarraste, pero Estoy yendo ya Bueno Ah, buen chido Buena Ok, ya vale verla Uy, mi perra Ahí esta Maritas Jaja, voy a poner Ah, que buena Voy a jugar Voy a jugar Ándale, por si hablas vergas Uy, agua Se ha tomado el minuto Se ha tomado el minuto Ahora, perro Porrele, salte Ojo, me tomo algo Me lleve uno Si, si No manes, me saco Que paso? Wtf, voy pa ya we No Sale reconectando What the shit? Nooo Te dije que este arma No tiene un madreado No tienes escudo ni nada we A la perra Hay venido un chingo we Corre No puedo estar todo lag No, voy a morir Ya, vale Ok Aurux se conecto Corre we Corre, corre Corre we Si, me tengo Corre, corre Corre, corre Corre, corre Chávez, pues si pudo que sea el cerdo No lo despertaría Tengo 6 segundos, eh? Un refate A ver Ahí va Jaja A los dos le echamos Ok Matalo Ah, olvídalo Ah, bueno Que se cae Que se cae No, no cae No, no cae No, no cae Acá cayó uno Ah, voy Oh, bueno ¿Está pleno? Sí, sí, sí Ah, fuck Creo que se me vi Pero perder la montera Si pueden ir montadas Y... Pues... Lo... Ah, no, pues... Y ya lo mataron Desmonto ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues aquí... ¿Lo siguen? Ah, una escra Es más ¿Se acercó de? Noушas Ah Sí, le pavis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!